Bueno gente, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo antes que nada deciros que sé que muchos os extrañaréis de que haga un sorteo Yo sí, hago un sorteo Podéis participar a nivel mundial porque sé que mucha gente simplemente va a venir por el sorteo Cosa que no me gustaría, pero bueno, os recuerdo Si sois nuevos podéis visitar el resto del canal, tengo vídeos, subo más bien Minecraft, pero bueno Os digo, también tenéis el Vlog de la Madrid si queréis ver otra cosa que no sea Minecraft, pero bueno Hablando del tema, voy a sortear el mando que vais a ver a continuación, no le voy a dar la vuelta porque se ve, pero bueno No es un mando que funcione en Play 4 y Xbox One, lo siento porque sé que alguno vendrá para ello Si este vídeo llega a muchos likes posiblemente me den uno para Playstation y Xbox One Así que apretad los likes, gente, no sé cuánto os pediré, tenéis el reto de likes abajo en la descripción y ahora mismo en pantalla Gracias para Gamer editando, miro la pantalla porque es que la cámara se me ha cerrado como siempre Pero bueno, con este mandito lo sorteamos básicamente a todos los que estéis suscritos en el canal Si algún amigo se incorpora al sorteo, pues lo tendréis abajo Pero en principio solo participo yo, sorteando el mandito este tan guapo Suscribiros, dejad un comentario con lo yo participo, lo típico Si queréis dejar algo más, pues podéis hacerlo, pero solamente van a contar en el sorteo Aquí los comentarios que pongan yo participo, punto, no hay más Vale, por si acaso Y bueno gente, vamos con la unboxing review Ah, mando, 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 mando Bueno gente, sé que tengo muchos grabadores, pero eso da igual, eso me importa ahora Bueno, aquí tenemos la caja, es un mando, la verdad una marca no es muy conocida Pero yo lo que lo he probado está bien, vale Bueno, vamos a abrir la caja, ya está He quitado envoltores porque si no, no acabo abriendo la caja Vamos a abrirla, vamos a abrirla, sé que es que me va a perecer poner la cámara para abajo Porque está todo desordenado Y vais a ver, hay un mundo un poco complicado Valerimos la caja y nos encontramos el mandito Para que el que lo reciba no me diga nada El mando, aquí tenéis un papel, pero bueno, básicamente creo que es la... Lo por aquí Nada, aquí te pone básicamente las redes sociales de EasySMX De la empresa que ha hecho este mando, pero bueno Bueno, muchas me preguntaréis, si no funciona para PS4 y Xbox One, ¿para qué funciona? Pues con ello podéis jugar el Minecraft o cualquier juego ordenador con este mandito La verdad es que me mola, porque fijaros en las líneas azules Ya sabéis que mi canal tiene mucho azul, pero he hecho los cascos Muchas más cosas que azules, así que mi dormitorio ya está, lo tenéis ahí, ¿no? Bueno, pues este mandito Lo va a recibir alguien que sea, pero bueno Como veis, muy parecido al Xbox Tiene aquí el botón Está sin pilas, no le he puesto todavía las pilas como lo acabo de abrir delante de vosotros Pues no le he puesto las pilitas Tiene aquí los dos joysticks, como siempre El D-pad, que no sé cómo se llama en español Y los botones aquí, lo voy a poner más cerca Aquí tenéis los botones A, B Bueno, no sé ni igual A, B, X, Y, Y Y por aquí arriba los mismos de toda la vida O de siempre, por decirlo así Esto no sé cómo se llama en Xbox Pero bueno, queda igual Podéis usarlo para juegos de Steam Para todo tipo de juegos, supongo que funcionará Cuenta como un joystick Es decir, vale, para así, vale Muchos me preguntáis ¿Cómo se ponen las pilas? Pues no es muy complicado Simplemente tenéis que darle aquí Tiráis Que si me lo cargo, pero sí Va así Colocáis las pilas aquí Colocáis esto así por arriba Y se cierra Fácil, ¿no? Muchos me diréis Y, vale, donde está el cable para conectar el ordenador Al ordenador, pues mira Simplemente Para conectarlo Y podemos usarlo perfectamente Después lo veréis de todos modos En una especie de prueba Para que lo veáis Repito otra vez prueba, ¿no? Conectáis Este USB tan pequeñito Como queréis llamarlo En vuestro ordenador Lo conectáis por delante O por detrás Sí Y ya podréis usarlo Ahora vamos a verlo Un poco más después Cómo funciona Vais a ver un corte ahora Vais a verlo Lo sabéis, ¿no? ¿Dónde están las tijeras? No hay tijeras Qué pena Pues voy a hacer una cosa más simple Que son las manos No, no se las manos a vosotros Bueno Nos vemos ahora En el ordenador Y la webcam Enfocando a cómo se conecta Esto al ordenador Que no es muy complicado Pero bueno Ahora nos vemos Bueno gente Pues como habéis visto Ya estamos aquí de vuelta Me he cambiado de camiseta Sí, lo sé Pero bueno Tenemos aquí ya el mando Como veis le he quitado La parte de atrás Que le he puesto las pilas Que bueno Se las ponéis como pone aquí Que ponemos un menos y un más O no sé El orden menos y más Lo ponéis Básicamente lo tenéis aquí indicado Y ahora las voy a colocar aquí dentro Vais a ir viendo Tengo aquí también El conector para ordenador Que ahora lo pondremos Para que veáis que no miento Lo conectáis así Lo ponemos así Y ahí veis Vamos a intentar colocarlo Bueno, vosotros lo colocáis como podáis Una vez ya esté colocado Se os encenderá y empezará a parpadear Como no está esto conectado No va a ir, obviamente Así que vamos a ir ahora A ver Voy a enseñaros cómo se conecta Pero simplemente es un USB normal Dentro Para móvil Vale Vamos a ver gente Ya estoy viendo el móvil ahora mismo Supongo Y es conectarlo al USB De toda la vida Es decir, simplemente No se va a ver bien Pero es Ya está Ahora el mando Vais a ver lo que pasa Ahí está Ya se le encienden las luces Deja de parpadear Y punto Así que vamos al ordenador Madre mía Willy Bueno gente Pues ya estamos aquí en el ordenador Como veis tenemos el fondo Steam Algunos juegazos ahí Bueno, juegazos, sabes De Lego Movie Y pocos más No suelo usarlo Pero bueno Tenemos el mando conectado Como veis Y voy a darle A Lego Movie Funciona Dime que sí Dime que sí Por favor Voy a cortar esto Para que vea un poco más rápido O lo voy a acelerar Si no No tarda mucho Pero bueno Ahí está Bueno, pues como veis Mando preparado Voy a cortar la line Sí Madre mía que me quedo sordo Y Funciona, vale Como veis Voy a dar a cualquier tecla Botón Este por ejemplo Le vamos a cargar Vamos a ponerla Cargamos una partida Que conste Juego con mi hermano Por eso la tengo aquí Le damos otra vez El mando la verdad Que funciona bien Yo creo que se puede jugar Mucho mejor con el ratón A este juego Hay otros en los que tú dices Bueno, pues no Pero En Minecraft por ejemplo No haría falta esto Para mí En mi opinión Otra gente si lo usa Yo no Ahí veis En la película No voy a hacer los spoilers Así que vamos a simplemente Movernos un poquito Por el mapa Vale Sí, yo creo que sí Saltamos A lo mejor se puede ver En la grabación Pero va bien Sí La cámara la giramos Abajo Arriba Abajo Y perfecto No se me va bien gente Bueno Pues no sé No voy a probar El stack Si funciona Opciones perfecto Extra también Vale Y nada Voy a salir de la partidita Salir a Windows Y ya está Volver a Salir a Windows Y ya está Bueno gente Os voy a explicar una cosa Que os puede interesar Si vais a participar en el sorteo A ver ¿Queréis este mando? Sí Has dicho que sí Tú has dicho que sí ¿Verdad? Tú Vale Al principio del vídeo dije Que tenéis que poner Yo participo Y en los comentarios Suscribiros y dar a like Pues esta vez Os voy a dejar Una segunda oportunidad Como recompensa Por haber llegado A esta parte del vídeo Todos aquellos Todos aquellos que hayan llegado Hasta esta parte del vídeo Y queráis Y queráis Tener dos oportunidades Para ganar Este mandito Lo que tenéis que hacer Es poner En los comentarios Viva Vara Aparte de poner Yo participo Tienes que poner Viva Vara Ponéis eso Y os pondré Dos veces En el sorteado Que lo veréis El día que Dentro de tres semanas Aproximadamente el sorteo será Creo que No sé que día que es Pero bueno El día que subo este vídeo Creo que es el nueve Pues El Voy a poner un mes El nueve de diciembre Lo sortaré Entre todos vosotros Así que gente Apretadlo a like A suscribirse Si queréis que sortee Más cosas guapas Un pc gamer O un ratón Así que Adiós gente Nos vemos en el próximo Vara vídeo Chao